23 de febrero. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo amanecen? Bueno, yo aquí bien contento de comenzar este día con la palabra de Dios. Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas y perdona todos mis pecados. Levántame, Señor, que estoy caído, sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo. Quiero me levantar y estoy, me quedo. Yo propio lo deseo y yo lo impido. Estoy siendo uno solo dividido a un tiempo muerto y vivo triste y ledo. Lo que puedo hacer, eso no puedo. Huyo del mal y estoy en él metido. Tan obstinado estoy en mi porfía que el temor de perderme y de perderte jamás de mi mal uso me desvía. Tu poder y bondad trueca en mi suerte, que en otros veo enmienda cada día y en mí nuevos deseos de ofenderte. Amén. Qué realista es este himno mañanero del laudes de este tiempo de cuaresma. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Por un lado, buenas noticias. Nos trae el profeta Ezequiel en tiempos de exilio en Babilonia. Esto se merece un sorbito de café. Hay oportunidad para el que se arrepiente. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. Pero qué ocurre si el justo se aparta de su justicia y comete la maldad? No se le recordará la justicia que hizo, sino que también morirá. Claro, la gente dice esto no es justo. No puede ser que que aquel que fue fiel y después cayó ya por eso es condenado. Pues el profeta nos enseña que hay que vigilar la conducta personal hasta el último momento de nuestra existencia. Podemos salvarnos o perdernos. Aquí se nota una responsabilidad personal por nuestra salvación. Cada uno acoge la gracia de acuerdo a su voluntad. No podemos culpar a otros de lo que nos ocurre, sino que cada uno tiene la gran oportunidad de decirle sí o no a la gracia de Dios. Hoy yo, Señor, quiero decirte que sí. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora, el sentinela, que es el Salmo 129. Y él redimirá a su pueblo. Sí, Señor, ven y redímenos de todas nuestras iniquidades. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señor, Señor, a mi casa. Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza. Y una noche lloré, lloré, lloré mi desgracia. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señor, Señor, a mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras. La oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa. Y a mis ojos volvió, volvió la esperanza. Tu casa, mi casa será, será mi morada. Banquete de fiesta, mi hogar, vestido de gracia. Y una túnica nueva, para la pascua. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señor, Señor, a mi casa. Y un abrazo, mi asado, Padre del alma. Y un abrazo, mi asado, Padre del alma. Siempre es bello recordar la parábola del Hijo Pródigo de Lucas 15. Hemos, todos los días, de entender que nuestra salvación, hemos de ganárnoslas con nuestras actitudes. Y es encuentro personal con Dios. Pero que pasa a través de las relaciones sociales, de las relaciones humanas y de cómo tratemos a nuestros hermanos. Hoy Jesús, en el Mateo capítulo 5, nos habla de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, para poder entrar en el reino de los cielos. Y al fin y al cabo, ¿cuál es la verdadera justicia de acuerdo a este criterio de Jesús? La verdadera justicia es saber perdonar. Saber ponerse de acuerdo con los hermanos ante cualquier dificultad o contrariedad que uno pueda tener. Ponerse de acuerdo antes de llegar al juez para tratar de resolver nuestros asuntos y diferencias. Porque como humanos nos molestamos con los demás. Si tenemos diferencias, por muchas razones y nos ofendemos. Pero cualquier queja hay que resolverla primero antes de ir al altar. Es decir, Dios no quiere alabanza, le dan asco nuestras alabanzas. ¿Cuándo las hacemos? Odiando a nuestros hermanos, despreciando a los demás. Yo le pido a Dios todos los días que saque de mi mente y corazón cualquier pensamiento o sentimiento que me lleve hacia allá. Y que me aparte de las personas y de las conversaciones que siempre andan hablando mal de los demás y tratando de hundir la reputación de otras personas. Incluso le pido perdón a Dios si alguna vez he participado o he abonado a ese tipo de comentarios. Quisiera como que pudiera estar fuera de eso porque eso no produce nada bueno. Lo que sí produce es uno estar atento a otros. Dios, ayer visité los abuelos que le hicimos una cocinita para ver cómo estaban. Estaban contentos. Les faltaba un poco de agua, se les llevó agua. Y qué sentimiento de gratitud. Y ya digo, señora, pero es Dios. Pero como los pobres son tan agradecidos con que sea un poquito de agua, una visita que se les haga. Por eso hoy, una vez más, la palabra nos da la seguridad, la certeza de que el hermano es el camino de la salvación. Que todo esto de la cuarema y de la conversión, de la penitencia y del ayuno, si no responde ante las necesidades de nuestros hermanos, no tiene sentido. Gracias, Padre, por tu palabra. Hijo mío, pide. No ves que estoy aquí. Hijo mío, pide. Te lo vuelvo a repetir. Tome lo que a ti te pasa. Dime hoy lo que tú sientes, que lo quiero yo sentir. Que no hay nada en este mundo, ni siquiera el mar profundo, que no haría yo por ti. Que no hay nada en este mundo, ni siquiera el mar profundo, que no haría yo por ti. Hijo mío, pide. Hijo mío, pide. Que si esa es su voluntad, mi Padre te lo da. Pero solo pide. Hijo mío, pide. Hijo mío, pide. Que si esa es su voluntad, mi Padre te lo da. Pero solo pide. Sanación es lo que pides. Salvación es lo que pides. Mi Padre te lo da. Si con fe tú me lo pides, la confianza lo consigue. Pero pídemelo ya. Dime lo que a ti te pasa. Dime hoy lo que tú sientes, que lo quiero yo sentir. Que no hay nada en este mundo, ni siquiera el mar profundo, que no haría yo por ti. Que no hay nada en este mundo, ni siquiera el mar profundo, que no haría yo por ti. Hijo mío, pide. Hijo mío, pide. Que si esa es su voluntad, mi Padre te lo da. Pero solo pide. Hijo mío, pide. Hijo mío, pide. Que si esa es su voluntad, mi Padre te lo da. Pero solo pide. Que le pido hoy a mi Señor, le quiero pedir la sabiduría y la voluntad para hacer el bien. Para vivir en función de mis hermanos y no perder mi tiempo en cosas que no valen la pena, sino todos los días ser responsable de que si yo me desvío de los caminos de Dios, me voy a condenar. Lo dice el profeta Ezequiel. Y oro para que todos los que sienten que han pecado se arrepientan y digan me arrepiento Señor y cambio de actitud. Voy a reparar las faltas cometidas y voy a seguirte. Te deseo mucho bien y mucha salud física y espiritual. Te deseo lo mejor. Cuenta con mi oración. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.